Hola a todos y bienvenidos a Shataka Basics. Netflix lleva ya un tiempo dejándote descargar su contenido, bueno, o algunos de sus contenidos en tus dispositivos móviles. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo para poder descargarlo en tu ordenador con Windows 10. Para esto lo que tendremos que hacer primero de todo es, obviamente, entrar en nuestro ordenador y aquí descargar mediante la tienda de aplicaciones de Windows la aplicación de Netflix. Para descargar una serie lo primero que tendremos que hacer es localizarla, obviamente, y para saber si se puede descargar tendremos que entrar en su ficha. En el caso de que sea una serie tendréis varios episodios y temporadas. Arriba a la izquierda normalmente pone temporada 1, podréis clicar y elegir temporada 2, temporada 3, según en qué episodio vais. Y una vez elijáis la temporada tendréis abajo los episodios de esa temporada. A su derecha, si veis por ejemplo aquí, The Shiner, parte 1, y a la derecha tengo una flecha hacia abajo que es el icono de descargar. Pulsamos sobre eso y ya automáticamente empezará a descargarse. En cambio, si es una peli, si voy a una peli y la quiero descargar, pulso sobre ella y en la misma ficha tendremos un icono un poco más grande al lado de mi lista a la derecha de valorar tendremos descargar, que es también el iconito con la flecha para abajo y si pulsamos sobre ella podremos descargar automáticamente la peli o documental que estemos viendo. Cuando quieras mirar el contenido que tienes descargado, lo que tendrás que hacer es ir al menú hamburguesa que hay arriba a la izquierda de la aplicación. Este menú son las tres rayitas que aparecen ahí. Le damos y accederemos a mis descargas. En mis descargas ya tendréis todo el contenido que tenéis descargado y aquí podréis pulsar sobre cualquiera de ese contenido y os llevará a la ficha de esta peli, de este documental o de esta serie. Y aquí lo único que tendréis que hacer es pulsar sobre el episodio o sobre el botón de play básicamente y os reproducirá ya el contenido que tenéis descargado. Una de las funciones que le falta a esta aplicación es la de elegir en qué disco duro o en qué ubicación queréis guardar el contenido que descargáis. Pero podéis saber cuánto contenido ocupa Netflix en vuestro ordenador. Para saber cuánto ocupa, valga la redundancia, tenéis que ir arriba a la derecha de la aplicación a los tres puntitos y pulsar sobre configuración. Aquí tendréis varios datos. Podéis elegir la calidad que descargáis los episodios o las series o las pelis que descarguéis. Si tenéis autodescargas, que lo que hace es una vez veis un episodio, el siguiente episodio lo descarga automáticamente. Bueno, como os he dicho, la calidad y cuánto ocupa la aplicación de Netflix incluido las descargas en vuestro disco. También, si queréis saber cuánto ocupa cada episodio, eso va muy a la mano de la duración de cada episodio, de qué estáis viendo básicamente. Si es una peli de una hora y media, obviamente ocupará más que un episodio de una serie de 20 minutos. Pero bueno, cuando descarguéis el contenido, si vais a mis descargas, ahí al lado de la información del episodio, os pondrá cuánto ocupa cada episodio. Y bueno, Shattaqueros, esto ha sido todo. Si os ha sido útil, ya sabéis dejarlo en los comentarios. Y ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima, Shattaqueros. Adiós. 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 Adiós.